Hoy podemos ser los quince años que venimos a cantar ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Hoy podemos ser los quince años que venimos a cantar ¡Fuerte el aplauso! 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 Las fuerzas vieron la mitad Nuestro amor sigue creciendo Y con él nos vuelvo oliendo Habrán pasado los años De donde hemos vivido Hacer que pase lo nuestro Nuestro amor Gracias Ya ha llegado el momento La tinta del alma De hablar Mis mentiras Esperemos tu tiempo Por él Y cambiar más Y tus mentiras Al principio De Cristo Que ya se viniera Y a ti me tenero Y la verdad La vida De fuego Más alto Sería Con mi miedo ¿Cómo dices? Caído en tus pies De negro Y de mar Las aves de malo Cada vez Que han matado Los machos Y de amar Lo dolor De los gallos ¡Ay, nomás, señor! Padre Yo me pongo De otro lado ¿Qué? Porque ahí Yo me pongo De el otro lado ¿Por qué? Yo me pongo De otro lado De negro De ciego De ciego Y de mar Y de mi La vida Y de mi No te digo, te llevo el momento de andar sin mentiras, al principio dice que ya me vinieron, en el cielo y en el enero, y la fe será la virgen, y luego casarnos será lo primero. Ya se muero que más sus sentías, esta supera me está destrozando, le contesto a cantar por lo macho, y mi abrazo libre es venado, ya se muero en las nieves de vero, y llenaron las flores del marido, claro que está me ha aguantado a lo macho, y mejor lo dolor me lo fallo. ¡No! ¡Bravo! ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? ¡Ya, ya, ya! ¡Qué chulos ojos! ¡Qué chulos ojos! ¡Qué chulos ojos! ¡Los ojos! Qué chulos ojos Qué chulos ojos Puño de tierra Puño de tierra Gracias Eso no Eso no Pagando Voy por la vida Nomás recorriendo el mundo Si quieren Que se nos grita Yo soy un arma Sin dueño A mí no me falta Nada A mí la vida Es un sueño Yo tomo Cuando yo quiero Comiendo Soy muy sincero Y soy como las campeonas Que vuelan De muerto en muerto Yo sé que la vida Es corta Ya te interesa La piel La ciego El día Que yo me muera Yo voy a llevar Hoy me 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 voy a llevar La vida Vamos a ser todo Lo que pasó en este mundo Vamos a ser el pueblo que va Ya vuelto Voy a llevar Un auto Nomás un puro de tierra Y el día Que yo me muera No voy a llevar No voy a llevar Hay que darle Hay que darle Custa y gusto La vida Pronto se acaba Lo que pasó En este mundo Nomás el recuerdo Que era Ya muerto Voy a llevar Nadie No voy a llevar No vas un puro de tierra La nieve Nieves de enero Nieves de enero No lo que ocurre ¿Quieres nieve de fresa o de no? Otra que se acerque. Si se lo saben o claveles de miro.